Número 5 El jersey es muy bonito y está bien hecho, pero compré para mi gato y tiré mal las medidas, y pedí el ese y es muy muy pequeño. Creo que si seguís bien las tomas de medidas estará bien. Es precioso pero bien escrito My Dog, y para un gato no es el ideal. Recomiendo para perros perro. Número 4 Menos mal que le tome medida al perro. Le viene que ni pintado. Muy contentos. Se ve grusecillo pero no es ni tan gordo como para que se hace de calor ni tan fino como para que lo abrigue nada. Las mangas están muy bien quedan ideal en las patas. No llegan hasta el suelo y en la parte de la barriguilla muy bien porque así no llega como para que le caiga pipí. Simplemente perfecta. Número 3 El jersey es bonito y de buena calidad. He comprado la talla según peso como indica en el detalle del producto pero aunque en la foto parezca que le queda bien le está grande, sobre todo de ancho de cuello. Al rato de llevarlo puesto se lo acaba quitando. Le he pedido una talla menos. A ver si a la segunda acertamos. Número 2 Muy bonitos iguales a la foto. Mi perro pesa 12 kilos. Y el XL le queda perfecto. La calidad me ha encantado y son gorditos para el frío. Excelentes para otoño-invierno. Número 1 Cómodo de poner. Cálido y un acierto con la talla. Las medidas son correctas siempre cuando midas bien al perrito. Siempre está bien jugar con alguna talla más. Pero bueno, yo arriesgué y le queda perfecto. Cálido y un acierto con la talla.